El ministro de salud pública, doctor José Ángel Portal Miranda, informó en rueda de prensa que aunque el promedio de contagios por COVID-19 se mantiene por debajo de los 50 diagnósticos diarios y existe un control de la enfermedad, gracias a los altos índices de vacunación, los servicios de salud se activan ante un posible rebrote. A partir de la semana 24 se comenzó a incrementar la circulación de la variante VA5, hoy está fundamentalmente en la región occidental y hemos apreciado que a partir de la identificación de su circulación ha incrementado de manera ligera pero levantando las alarmas el número de casos en el país. La actual situación epidemiológica en estos meses de verano pone en tensión al sistema de salud ante el incremento del número de casos sospechosos de dengue. El titular de salud dio a conocer que Cuba diagnostica 3.036 casos durante el primer semestre del año, por lo que exhortó a la población a extremar las medidas de control del vector y acudir de inmediato al médico ante síntomas y signos de alarma. En la semana que concluye la tasa de incidencia de casos sospechosos creció con respecto a la semana anterior y hay 12 provincias que incrementaron el número de casos sospechosos de dengue, lo que no tiene alerta. Sobre las faltas de medicamentos y material gastable, el ministro resaltó que la atención del tema sigue siendo una prioridad para el gobierno cubano. A nosotros nos duele cada vez que alguien necesita en una familia un medicamento que a veces no lo tenemos ni tiene un respaldo. El cuadro básico de medicamentos del país está seriamente afectado, se está discutiendo desde la dirección del país, estamos buscando alternativas como nosotros. Lo vamos a resolver, no estamos cruzados de brazos en ese sentido, estamos buscando como nosotros ir ganando de nuevo el espacio en disminuir el número de faltas que tiene Cuba. Por último, al presentar los programas priorizados del Ministerio de Salud Pública, Portal Miranda destacó que Cuba tiene un compromiso con el envejecimiento saludable y con disminuir los indicadores del programa de atención materno infantil con resultados que aún no son los esperados ni reflejan el esfuerzo de los profesionales de la salud. Al cierre de junio, la tasa de mortalidad infantil se ubica en 7,3 por cada mil nacidos vivos y no fallece ninguna embarazada por COVID-19 desde octubre del año pasado. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.